La periodista británica Helen Waite. Muy buenas, Helen. Muy buenas tardes a todos. ¿Va a tener que abandonar el rey sus funciones? Las funciones de cara al público, sí, las tendrá que abandonar por un periodo especificado que se lo han dicho los médicos que así lo haga. Pero se irá trabajando con sus documentos y sus oficios de Estado en casa y estará reuniéndose con personas a través de videollamada. O sea, que estará haciendo tareas administrativas, constitucionales, por supuesto. Y si tiene que reunirse, por ejemplo, como hace todos los martes por la tarde con el primer ministro, Rishi Sunak, pues lo hará probablemente por videollamada en vez de cara a cara. ¿Va a tomar más protagonismo Camila o el hijo mayor de Carlos III? Es muy probable que el hijo mayor, el príncipe de Gales, Guillermo, tenga que hacerle algunos de los actos oficiales que tenía programado su padre, además de los suyos. Es verdad que la reina Camila seguirá haciendo el programa de actos que tiene ella oficiales en solitario, que no va con el rey. Y también la princesa Ana les ayudará a cubrir un poco la agenda de actos oficiales al rey mientras está con el tratamiento por el cáncer. Estamos viendo imágenes de Kate Middleton. ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué tiene? Pues exactamente no lo sabemos y no nos lo han contado. Y están siendo súper discretos con este tema, porque la princesa así lo ha pedido. No es por otro motivo. Han dicho que se operó de algo abdominal, un problema abdominal. Sabemos que estuvo 13 días en el hospital, salió el lunes pasado y se está recuperando en casa en Windsor con su marido y con sus hijos. Es que ya no sabemos más. Especulaciones, ha habido muchas y de todo tipo, pero yo no lo voy a especular con este tema. Pero bueno, se recupera. Ojalá que sí. Helen Wade, un saludo. Millones de gracias. Muchas gracias. Vamos a regresar a España a ver cómo están las carreteras, porque son decenas...